Y el referendo revocatorio contra Nicolás Maduro no se hará este año según el cronograma atentativo que presentó el Consejo Nacional Electoral, lo que quizás lo pone en peligro, ¿no? Claro, porque esa es la trampa. Si no se hace este año, pues entonces asume el vicepresidente en vez de convocarse a una nueva elección, algo que ya me había explicado, nos había explicado a todos Luis Alfonso Fernández, quien está aquí en el estudio. Así es, Juan Manuel Yossi. Lo vuelvo a explicar porque una vez más el poder electoral retrasa el revocatorio y en caso de que se concrete, está sujeto a que el vicepresidente de Venezuela asuma el poder si Maduro es separado de su cargo, aunque hay en este momento muchas interpretaciones. Vamos a ver. Probablemente la recolección del 20% de la firma... En conferencia de prensa, la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena, reveló una aprobable fecha para la recolección del 20% de las firmas para el revocatorio. Si se cumpliesen todos los requisitos establecidos en la norma, la recolección de firma con todos los aspectos de seguridad y técnicos, operativos y logística, probablemente la recolección del 20% de la firma se llevaría a cabo hacia finales de octubre. Bajo este cronograma, la consulta popular quedaría para el próximo año, tras los tres meses que tomaría para prepararla. Este anuncio representa un duro golpe para la oposición, porque si el revocatorio no se realiza antes del 10 de enero de 2017, no se pueden convocar a nuevas elecciones presidenciales y tendría que asumir el poder el vicepresidente de turno. Tibisay Lucena también le envió una advertencia a los opositores. Pierden su tiempo quienes creen que por vía de la presión política mellarán la voluntad de este poder electoral de cumplir y hacer cumplir la ley en resguardo de la república y la estabilidad del país. También acusó a la OEA y al gobierno estadounidense de acosar al poder electoral. En el infame tono del experto en democracia, como si conocieran al detalle la regulación sobre la materia referendaria en Venezuela. Las primeras reacciones de la oposición fue rechazar de manera enérgica la postura de Lucena, calificándola de maniobra política. Dejó claro que sí hay tiempo para que el revocatorio se realice este mismo año. Señores del Consejo Nacional Electoral, que no se repita la grosería, la grotesca maniobra contra el pueblo venezolano. Por cierto que la oposición reiteró la convocatoria para la gran movilización del primero de septiembre, bautizada como la toma de Caracas. Esto para exigir la activación de la consulta popular. Tenemos más información.